Y que mejor forma de despedir esta maqueta Dándome cuenta de que nunca voy a poder vencer al odio Por eso ya no pido amor Hoy te pido que me odies Odíame, pero con honestidad Y cuando quiera que me ame, solo odiame o más No quiero tu amor, quiero tu odio enamorado Quiero vivir el calvario al que ya estoy acostumbrado Te regalo mi tiempo y un momento en el tormento De mi corazón sangriento que vomita sentimiento Dedícame un lamento, ni un te quiero, ni un lo siento Odíame con amor si el sentimiento es verdadero Mi corazón es gris, mi venace no tan negra Hasta marchito en medio muerto Seguir así es su condena, chica, no me abres de amor Esto me envenena, solo odíame con aprecio Que me vale más la pena El odio es más sincero y siempre va de frente Oh, bella princesa, recuerda lo consiguiente Siente mi alma algo que jamás sintió Y un rencor enamorado reino ahí en mi corazón Dame una razón por la cual yo deba amarte Mientras tanto solo quiero odio de tu parte Yo me conformo con eso Si puedes aceptar que el amor y el odio son lo mismo Si sabes adaptarte, me odias con amor Y mi alma te desea escribamos en mi cama Juntos una historia eterna Oye nena, sabes que tú eres mi reina Siempre estaré junto a ti En las malas y en las buenas Te daría mi sangre, pero ya no corres por mis venas Soy redacto en esta escena Amar tu odio es mi condena Te daría mi vida, pero tú ya eres la dueña También de mi alma, mi rencor y de mis penas Y quiero dejar bien claro, no quiero ningún te amo Yo te odio con amor Oye niña, no es en vano El odio es enorme, amor solo un grano Y aunque el odio esté primero, yo jamás te haría daño Perdón si desconfío, no voy a celarte tanto, pero Siento que te pierdo, muero puro rojo en llanto Algo que no aguanto, el odio me estaba matando Y tú apareciste para que te termine amando Pasé la madrugada, odiándote mi amada Porque amor es algo que no existe en mi alma Aunque te amo, mi odio susurraba Mientras que mis sentimientos por la habitación lanzaban Quizás un te odio enamorado o un te amo aborrecido Tú enamoras de mi odio y hoy te quiero aquí conmigo Mi corazón está ardiendo, déjame hoy ser tu abrigo Porque tú lo hiciste a Mario y por hoy ya no está bien No quiero un amor cualquiera de esos que cualquiera obtiene Quiero algo más sincero, como un odio que me llene Que llene mi alma, vida y mi corazón Algo menos complicado, solo te ame con amor Solo te ame con amor de hate lover Muchas gracias por todo Por este recorrido del odio al amor Es The Nick 2017